Hoy salimos en solitario a la regata de Lipsy, siempre y cuando podamos salir de este puertito. A punto de largar, a punto, a 6 minutos de largar nuestra serie solitario, me parece que estoy yo solo. Ah bueno, ahí salimos en otro, gracias. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en la segunda pierna Entre Boya Incsi y Cuba Buena elección seguir con el Genoa, porque finalmente se negó y iba a dar rumbo directo con este borde Dando la boya cuba, vamos a trasluchar para viranda Tercera pierna, desde Cuba al Ixi, a la boya Ixi especial En una ceñida levemente abierta Y cuatro nudos, si, se va más rápido que la inversa Río bastante planchado Mirar la veleta, con el sol Este es un cantino, eh? Vamos a... Lo que decimos rescatadito Y un centíida de leyenda Seguir un año Claro que tengo, no lo que es de la venta La venta es la venta Encegociando con la venta La venta es la venta Y debe ser de la venta Dece y de la venta Y debe ser de la venta Y debe ser el centro Bueno, bastante bien la maníemora del SPI Yo lo estoy llevando, a ver, copa redonda 3,5 nudos Vamos a hacer el traslito a la velita Bien, estamos con el traslito a la velita Pero esta es muy extraño de la roya Que redondo ahí Lo estáis Yo ya lo veo Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! finalizando la regata buena regata no sé si los puestos, pero bueno, por lo menos en solitario voy a andar bien que sube sol 14 gracias chicos 14.37.06 ¿no? hay menos agua que cuando salimos los 40, los 50 hay todas las cifras que nos vienen 30 todavía se mueve nada no, 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 no no, no no, no pero pasé no, no no, no no, no no no, no no